Algunos saludos para despedirnos, como todas las noches, a Bruno de Posadas que nos mira siempre, a Gillo de Merlo, a Víctor de Avellaneda, a Cami y a su novio que cumplen un año juntos, qué lindo, Kevin Soria y a Griselda de Escobar, también para ellos un beso, a mi amiga de Miss Low que está cumpliendo años, y de paso aprovecho a saludar a todas las chicas que si no se ponen celosas, mis amigas que están siempre ahí, a Miriam y Gaby de Resistencia, a Chaco también un beso grande para ustedes, y a todos los que nos escriben a arroba de medianoche, me encantó porque se coparon ayer con la consigna de los piropos mundialistas, leí algunos muy muy originales, otros muy obvios, como está mejor que el gol de Maradona a los ingleses, ese no cuenta, la verdad.